Hola amigos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy quería ayudar a muchas personas que tienen esos grupos de WhatsApp o tú de pronto si tienes un negocio y quieres crear tu lista de contactos que obviamente lo que queremos es hacer una conversión de esos clientes, de esos contactos a clientes que nos compren pues obviamente nuestros servicios, nuestros productos. Entonces, bueno, estoy aquí en la página de WhatsApp. Lo primero que tienes que hacer, si de pronto eres muy nuevo en este mundo, es entrar a whatsapp.com así como está escrito aquí en la parte de arriba, whatsapp, y después le agregas .com Una vez que entres a WhatsApp, tú puedes cambiarle el idioma aquí en la parte derecha donde está este globito entonces aquí puedes enviar idioma, todo el idioma que te sientas más cómodo. En este caso yo lo puse en español, entonces, bueno, la primera sugerencia que te voy a hacer es que agregues WhatsApp a tu computador porque, digamos, aquí puedes entrar donde dice WhatsApp Web y abres la plataforma y te pide más que nada que tomes una foto directamente de tu teléfono. Pero entonces, he mirado la función ahorita, no está hace mucho tiempo y es aquí donde dice Descargar. Entonces entramos ahí. Automáticamente nos dice que si lo queremos esto, pues, lo que dije como la opción rápida aquí en WhatsApp Web y que solamente esto lo tomas, esto baseándote en una foto rápida que lee un código, o mejor, y la que recomiendo es descargar para Windows. En este caso, yo tengo el WhatsApp aquí en este momento, una página de WhatsApp que tengo. Entonces, simplemente así la creé rápidamente. Puedes crear los grupos aquí, donde está esta parte. Perdón, aquí. Entonces tú puedes llegar y crear un nuevo grupo. Yo en este caso la tengo en inglés porque, pues, por yo estar aquí y todo, y la mayoría de gente que hablo y todo este cuento, pero tú puedes obviamente poner todo esto en español basado primero en que pongas la página en español y después ya vienes acá y lo descargas. Así es como aparece en tu computador. O sea, lo mueves, puedes descargar archivos. Digamos, este es el grupo. Yo esta imagen la descargué directamente de mi computador. Entonces, lo que te voy a enseñar es cómo hacer estas imágenes lo más profesional posible para que así mismo vendas de esa manera, como una persona profesional, capacitada, y que se vea una muy buena calidad porque de ahí también se van a ver los resultados de tus ventas, de cuál sea el producto o servicio que estés vendiendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de Canva, canva.com. La página de Canva también la puedes cambiar al idioma que tú quieras. En este caso yo la tengo en mi idioma, que más entiendo en este momento, por mis estudios y cosas así, pero tú la puedes poner en el idioma que tú te sientas más cómodo. Entonces vamos a entrar a canva.com, como muestro en la pantalla. Entonces una vez que abramos un perfil en Canva totalmente gratis, entonces lo que vamos a hacer es esto, mirar imágenes, mirar tamaños. El que yo más recomiendo, digamos en este caso para WhatsApp, es que te vayas con el tamaño de Instagram Post. Sin embargo, pues podemos ver que el Instagram Post es de 1080 píxeles a 1080 píxeles, la misma medida. Esto pues ya en WhatsApp igual vamos a descargar directamente el archivo. Como dije, entramos aquí el grupo, yo esto es un ejemplo, entonces yo podría entrar aquí y descargarlo. Entonces realmente el tamaño no es así como una cosa indispensable, puedes tomar diferentes tamaños. De hecho, es hasta bueno, ¿no? Poner, digamos, un tamaño de pronto más rectangular, después otro más cuadrado, porque también eso llama la atención de los clientes. Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer, digamos, en este caso voy a tomar Instagram Post. Una vez estamos en Instagram Post, nos van a aparecer diferentes estilos, los que dicen gratis, esos son los que tenemos que tener la opción. Entonces podemos que realizar de pronto un día, está pues muy temprano, podemos enviar una foto, esto del día, deseándoles feliz día a nuestras personas, las que no están dentro de nuestro grupo, o podemos simplemente algo en la noche, o podemos simplemente eso, ofrecer un servicio. Entonces podemos simplemente llegar y ofrecer de pronto el servicio de algo que queremos vender. Entonces, digamos, en este caso puede ser de pronto que ofreces un servicio, de pronto tienes un negocio de comidas, un negocio de una pastelería. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cambiar el título. Entonces vamos a poner pastelería, pastelería, yoa, digamos, en este caso. Entonces lo otro que vamos a hacer es agregar el ícono de WhatsApp. Bueno, antes de agregar el ícono de WhatsApp, lo que recomiendo es ir aquí donde dice Shapes, o podría ser Formas en español. Entonces vamos a tomar uno de estos cuadros. Vamos a, lo que quiero es más que nada hacer es un espacio en el cual podamos subir la información, ¿no? O subir una oferta. Entonces ahí, aquí ya es de creatividad. Entonces vamos a subir, digamos, nuestro contacto de WhatsApp para que la persona lo mire y no se olvide de que nos puede mandar un mensaje, así estén en el grupo y todo, pues igual nos puede mandar. Y si nos movemos se dan cuenta que podemos ver, ¿no?, que está central basado en las medidas de la página. Entonces vamos a agregar ahora el ícono y vamos a agregar esto texto. Para agregar esto, algún ícono o lo que quieras agregar a la plataforma de imágenes que tengas en tu computador ya descargadas de Google. Entonces vas aquí donde está la flecha que dice Descargas. Aquí ya entras al computador a oprimir en este botón verde y te va a descargar las imágenes que necesitas para poner en tu post, ¿no? Entonces vamos a buscar una imagen de WhatsApp en unas que ya yo tengo descargadas previamente. Entonces ya puse la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es esto, poner un número. Vamos a poner un número rápidamente. Entonces esto, digamos, en mi caso, entonces voy a poner un número al azar. Entonces así vamos a poner el número. Vamos obviamente a disminuirle el tamaño. Entonces vamos a agregarle como más esto contenido a esto. Entonces lo otro también que podemos hacer, esto lo podemos agrandar un poquito más. Entonces lo que podemos hacer es esto, agregarle pronto un elemento como de esto descuento, algo que se vea llamativo. Bueno, entonces ya aquí en elementos podemos entrar en lo que es la parte de esto, figuras. Podemos entrar aquí, mirar más o menos esto, diseños y todo. Digamos, en este caso podemos tomar este rápidamente. Podemos hacerle aquí, digamos que es un descuento en este momento. Entonces aquí lo que vamos a escribir de pronto es esto, un descuento. Digamos que tenemos un descuento del 10% por hoy. Entonces podemos agregarle color, podemos esto cambiar los tonos. De pronto queremos tonos más rosa, con esto de pronto algo negrito. Y de pronto aquí también queremos esto agregar un tono en vez de café. Podemos agregarle un tono rosa. Para que pues así esto simplemente esto le demos otra perspectiva al diseño. Aquí ya es de creatividad. Entonces aquí podemos cambiarlo. Entonces esto pues sí, es como que un estilo diferente. Todos estos que dicen free son gratis, entonces ustedes no tienen que pagar absolutamente nada. Y así de sencillo es hacer esto. Obviamente esto puede ser más detallado, más creativo. Este es un ejemplo rápido, pero es para darles una idea. Como ustedes al acceder a la página de Canva pueden hacer esto muy sencillo. Y no solo para WhatsApp, lo pueden hacer para cualquier red social. Pero en este caso solamente llegan y lo descargan. Entonces ustedes lo descargan, no lo vayan a descargar en... Ah, perdón, no lo vayan a descargar en PDF, descarguenlo en PNG. Entonces como dice recomendado y lo descargamos. Bueno, entonces ya estoy nuevamente aquí esto en la página que descargué de WhatsApp. Entonces lo que vamos a hacer simplemente desde el computador. Igual esto también lo puedes hacer desde tu teléfono móvil. Lo único que necesitarías es descargar la imagen enviándotela por digamos Facebook. Enviándotela por correo. Esto entonces esto solo la descargas directamente. Digamos si la haces en Canva que ya te tocaría en el computador. Solo la descargas por esos medios y pues ya igual la tienes en tu celular. Y simplemente después la descargas esto a tu WhatsApp directamente desde tu móvil. Si no puedes estar en el computador. Pero digamos en este caso estoy aquí en la plataforma de WhatsApp. Entonces voy aquí donde está el icono del clip para poder esto descargar la imagen. Entonces ya descargué la imagen. Ahora es algo más de creatividad. Digamos podemos poner esto otras imágenes diferentes. Agregarle más contenido. De pronto algo referente a lo que es el producto. Digamos esto es como de postres y cosas así. Entonces podemos agregarle algo así. Entonces podemos decirle a las personas esto nuevamente que un 10% de descuento en compra total. Entonces el día los días lunes los días lunes y podemos solamente los iconos. Ustedes no se imaginan el poder tan grande que tienen. Entonces se los recomiendo mucho para que esto las personas pues les llame la atención. Entonces podemos poner así y esto y las personas pues se van a sentir más identificada. Porque pues los iconos ya hacen parte como por así decirlo de nuestras vidas. Y entonces ya digamos ponemos así. Entonces vamos a ponerlo directamente en la plataforma. Entonces simplemente así se va a ver como la persona llega y lo abre. Entonces así se va a ver. Entonces la persona ya va a saber que te va a identificar por este número. Por si de pronto esto quiere después reenviárselo a alguien. Entonces esa otra persona va a tener esto también el número. Entonces ya solo buscan inclusive también el nombre de pronto en alguna plataforma. Y van a encontrar tu negocio y van a saber que los días lunes pues tú haces descuentos. Obviamente eso ya es más de creatividad. Podemos agregar el día lunes acá o el día martes y poner promociones cada día diferentes de pronto de nuestro negocio físico. O de pronto de nuestro negocio en e-commerce ponemos ya el cupón de descuento. Y las personas van a utilizar ese cupón que va a servir digamos solo por tres días, por cuatro días. Pero entonces esto, esta es una manera muy fácil de que puedes subir esto. Imágenes muy profesionales, muy rápidas que no duras nada de tiempo en hacerlas. Entonces espero este video te haya servido. Y cualquier sugerencia, comentario puedes escribirme directamente aquí en los comentarios de este video. Chao, chao.